¡Aquí estamos! ¡Acá les presentamos la formación de los locales! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Y nos adelantamos! ¡El rival se lleva la pelota! ¡Así salta Newcastle United! ¡Vamos a seguirlo muy de cerca! Es una de las grandes estrellas de este partido Hay que cruzar los dedos, Fernando Para que este no se lesione Porque es el goleador del equipo Y el que más golea nota en la plantilla Callum Wilson ¡Ahí nomás se cortó el ataque! ¡Se va metiendo al centro del campo! ¡Qué forma de cortarlo! ¡Ojo que quizás lo vaya a amonestar! ¡Se va aıp! ¡Se va a rip! ¡Se va a rip! ¡Sean Longstuff! Miguel Almirón recuperación cercana al arco para donde el arquero impresionante es un gato que más podemos decir de este arquero que hoy señores hoy es la figura era para ponerse arriba en el partido es una oportunidad que no se puede fallar tiro de esquina al centro del área y ahí se viene el rechazo Miguel Almirón su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón Lungstock sensacional atajada tsunami de oportunidades en el área y ahora lo que se viene es un saque de arco ha demostrado el equipo visitante tener unas características muy especiales para jugar este partido llevan 15 minutos de un dominio total le digo que si tienen un poquito de suerte pueden conseguir el gol de la ventaja se ha equivocado acá ahora tendrán que recuperar ese balón rápido atento que parece buena sin desesperarse tratando de romper el empate generar una ocasión de gol con tanto pase hasta ahí llegó la jugada rápida transición al ataque dos minutos le están añadiendo el compromiso avanza bien con la pelota con este silbato nos vamos con ellos al descanso Mario creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo no le ha salido absolutamente nada la verdad que hoy se lo extrañó participó ahí se viene ya ha comenzado el segundo tiempo esperemos Fernando o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente que bien como los ha dejado en ridículo estos con la pelota esperando compañía vamos a ver si se anima enorme recuperación como encontró esa línea de pase si los clavos lo ganan bien ahí magnífica atajada ha decidido el entrenador realizar un cambio levanta la pelota descolgando la pelota está el guardameta se viene atacando se viene atacando no está solo la ambición que quiere que le pegue ahora ahí está la ventaja gol gol entre el que abre la fiesta y bueno tenemos que ver la repetición cuando empieza la jugada ese pase atrás magistral el gol estaba más que cantado la distancia mínima errarlo hubiera sido imposible continuo Kelly Wilson Boatman Bruno Gimeraes se queda de nuevo con el balón ya entramos en los últimos 20 minutos de partido un respiro de alivio tras esta recuperación hay muchas chances de que esto termine bien entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1 son menos de 10 los minutos que le quedan al partido han aguantado hasta ahora podrán aguantar esa mínima diferencia en los 5 minutos que quedan han llegado bien esa pelota atentos que hay chances de contraataque han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo ahí nos están diciendo 2 minutos más se juegan se ha terminado se ha terminado el partido y los locales festejan ya la victoria hay que tener en cuenta Fernando que fue un partido muy movidito pero supieron mantener esa diferencia en el marcador y ganaron el partido un jugador un jugador que fue un partido que fue un partido que fue un partido